Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con League of Legends en una nueva partida normal Vamos con Rengar en este caso, simplemente porque me apetece Y he visto que Rengar está bastante fuerte No me gusta, yo sigo diciendo que no me gusta Pero he visto que está bastante fuerte Y quiero ver que, joder, ¿por qué está tan fuerte? Porque he visto algunos Rengar que son súper brutales en la jungla y en el top Que te hace un instadelete a la de card enemigo instantáneamente Y quiero ver qué pasa con este personaje después del reward Si está bien, si está mal, si puedo usarlo en ranked, a ver qué tal Así que nada, vamos con Rengar Quería comentaros unas cositas también de la nueva forma de llevar el canal De subir tantos tipos de vídeos diferentes ahora Ahora ya no subo solo un tipo de vídeo, que era el LoL en juego Ahora subo más vídeos, más juegos, que son Smite, Hearthstone, Dota Creo que ya está, esos tres más nuevos empiezan a subir Y nada, quería comentaros un poco, pues No, coño, empezó en el Red Voy, voy, voy Nada, quería comentaros eso, que más o menos, pues Lo que me parece Ahora cuando empecemos y estamos en la jungla tranquilamente Estaba mirando, voy a ser sincero, estaba mirando una Game of the Fire Vale, y ponía que es fácil hacer la First Blood con... Con Rengar Así que vamos a intentarlo En teoría tengo que hacerme este rojo E irme corriendo aquí arriba Y ponerle un War aquí, para saltarle Pero es que no sé si llega Bueno, ya veremos Así que bueno, ya veremos A ver qué tal A ver, a ver Vale Vamos a ver qué tal No sé cómo va a salir No sé cómo va a salir la partida Ya os lo aviso, eh Podéis haga muy bien No os salga muy mal Es que le hicieron un nerf a Rengar Bastante épico, la verdad Vale Pues eso ¿Qué quería comentaros? El tema de... El tema del nuevo... Del nuevo... ¿Cómo podemos decir? La nueva forma de llevar el canal y tal ¿Qué pasa? Pues Que últimamente Yo os digo la verdad Me estaba rayando bastante del LoL Nunca voy a mentir, ¿vale? Estoy bastante... No he cansado de rayado De buffo, otra vez LoL Otra vez LoL Solo LoL LoL y más LoL Por lo que... Hostia, la Catalina Por lo que decidí Oye, ven, 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 ven Alistar ¡Bruce! Por cierto, Bruce en medio, eh Bruce, tenemos... Bruce, tenemos a Manu A Jake Shepard Y a Bylanche Por lo que Como yo me rollé Y en un momento que digo Joder, tanto LoL Al final raya, ¿no? Decidí Eh Subir otro tipo de vídeos Por el hecho de que Joder, que ya Tanto LoL Al final llega un momento que Mucho LoL Te satura Me satura mucho del LoL Sigo subiendo LoL Como estáis viendo Que está haciendo la Catalina No sé Sigo subiendo LoL Como estáis viendo Sigo subiendo El LoL Está vigente en mi canal Y va a estarlo siempre Voy a seguir siempre LoL Pero Vamos a empezar a subir Tal y como os he dicho Smite Que me estoy... Lo estoy pasando muy bien Jugando al Smite Pero a un nivel Bastante épico Eh, eh Serio Que guay Estoy pasando muy bien Jugando al Smite Creo que es un juego muy divertido Y Hearthstone También me lo paso muy bien Pasáis Hearthstone Juego más táctico Juego más táctico Si yo no campeo Juego más táctico Bueno Juego más táctico En el tema del Smite Juego más a... El del Hearthstone Juego más a explicaros Lo que estoy haciendo y tal Y en el Smite Joder, pues me he hecho Una partida súper épica Ahora mismo Que me he carregado La partida de support Me he carregado La partida de support Y la vais a ver La veréis, ¿no? Ya la habréis visto Que me he quedado súper Dios Se puede carreglar En el Smite Siendo support Y no sé Me ha molado mucho Bastante eso Ah, hija de puta, tío Me ha molado mucho Bastante eso La verdad No sé Me ha gustado Me ha gustado Así que nada Solo quería comentaros eso Que voy a... Voy a empezar a subir Eh... Un Smite y Hearthstone Aparte de subir el LOL Y también deciros Que en el... Que Dota También voy a subir Pero Dota Es un juego Duro Duro ¿Vale? Y para subir vídeos de Dota Voy a necesitar Un poco de paciencia Porque tengo que aprender A jugar a Dota Cómo se juega Cómo el mejor de los héroes Peores héroes El meta Tengo que aprenderlo todo Y no voy a subir un vídeo Como subir de Dota Que fue bastante inútil La verdad No voy a mentiros Fue un vídeo inútil Lo que hice de Dota Bastante aburrido Aunque tiene un montón de visitas Muchas más que el LOL Pero fue bastante aburrido La verdad Y yo dije Joder Que me aburro Me aburro yo mismo Viendo mi propio vídeo Te ha matado Noop Me aburro yo mismo Viendo mi propio vídeo Así que he decidido Pues en el tema del Dota Dejarlo aparcado Durante un tiempo En el tiempo que aprendo O alguien me O alguien me enseña algo Como puede ser Jake Shepard Que sabe bastante O un hijo de fruta Que también sabe bastante Estuvimos hablando De hacer algunos vídeos conjuntos Pues hasta que eso llegue Pues de momento Vamos a dejar un poquito Aparcado el Dota Pero vendrá Dota También llegará No os preocupéis por eso Muy jodido Que tenga el Apple War Pro War De caña Estoy sin vida Madre Métela Matalo Matala por favor Matala Que me he sacrificado por ti Sáltale Jake Matala No Por favor Sáltale Ale algo No sé Por mal Dame la ayuda al menos Que susto me he dado Tío Joder Que no la mata Soy bastante Pacorro Con Rengar Me estoy dando cuenta Bueno Me han dicho Que Rengar Es una bestia Parda en ley Así que vamos a aprovecharnos De eso Vale A ver Aquí abajo Platino mis cojones Pero bueno Y eso Eso quería comentaros Vale Voy a robarles Voy a robarle su junga Porque está la bomba Ahí dando vueltas Que todos los juegos Que estoy subiendo Que bueno Que traeré Aparte de todos estos juegos Intentaré Aparte de Jugarlos yo Para que veas como se juegan Y tal Profundizarlos un poquito Vale Es decir Subir un poquito De Hearthstone Pero Explicaros Mira Hearthstone Hago esto Porque esto Esta baraja A mi me ha ido bien El Smite Igual El Smite Si todo va bien Y creo que va a ir bien Porque me está gustando mucho Ese juego Muy divertido Puede que empiece a hacer Las típicas guías De De campeones Igual que en el LoL Pero en Hearthstone ¿Por qué no? Opino que puede ser Divertido A la par Que interesante Y Eso es el tema Hearthstone Y Eso es el tema Hearthstone Y Smite Y ya hablando de Un momentito Que no me finio un pelo No vale Hola Estaba esperando A ver que hace Eso es lo que va ¿Me han quitado? Se lo han quitado Buenas horas A buenas horas No pasa nada Bruce Yo sé que eres malo No pasa nada No tiene mana Joder Pegale Full AP Si tanto Alistar Para que no lo sepa Alistar En la primera temporada Se usaba en medio Y de AP Imaginaos lo que quitaba No sé que está haciendo Esta Catalina Estaba troleando Como una hija de puta Así que bueno Me la pela bastante Es un 4 contra 5 Me sabe mal Pero bueno Va bien para hablar De lo que quiero hablaros La verdad Y bueno He dicho que quería jugarme Un Rengar Porque he visto Que estaba bastante roto Pero bueno Parece que hay que saber Jugar con Rengar Porque estoy siendo Bastante inútil Pero me va bien Para hablaros La verdad Aparte de que bueno Vamos jugando Voy echando la partida Si puedo hablar Si estoy más relajado Si me va bien Para hablaros Y comentaros eso Ya está Simplemente eso Vale que Smite vendrán guías Desde el gesto Intentaré jugar más táctico Para enseñaros Como táctico No jugaré más o menos bien Para enseñaros el tema De De las cartas Que van bien Para mí Para mí van bien Unas cartas Para otras No sé Pues a diversas Y para allá Tengo la R Vamos a hacer un destrozo La R es igual En teoría sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo voy a la R Rengar! ¡Hello! Vale a ver el de eso Voy a darme una vuelta A ver si me vuelvo a cruzar Con la catatina Me está trolleando Te la mato No haber trolleado Lo siento Soy premade Como nosotros O sea que no No es mi culpa A ver Madre mía Lista No puedes Con el Con la momia No puedes ¿Eh? Bruce Me está decepcionando En verdad no Que Bruce juega muy bien Ya lo sabéis Me está decepcionando Amigo Bruce ¿Vamos? Venga va Vamos Pero no lo quites No llego No llego Ese para atrás Ese para atrás Bruce Vamos a flashear Porque podría haber muerto Vale Vamos a base Compramos Y si volvemos Vamos a dar una vuelta Voy a echarle una manita Arriba ahora Queda aquí abajo Bueno Vamos a echar una manita Ahora aquí arriba Que está bastante jodido Fiora Bueno no es que juegue bien Fiora Pero Fiora es muy cheta También es cheta La verdad Cheta si sabe Si Fiora hace daño Si Fiora sabes Cómo hacer cada daño Con el tema de todos Objetos que puede tener Fiora hace mucho daño Está muy cheta ¿Vale? Así que nada Vamos a por su azul Porque parece que No lo está cogiendo Vamos a por su azul Porque parece que No lo está cogiendo La Mumu Voy a cogérmelo yo ahora Bueno que cojones Voy a coger Aliza lo quieres ¿Quieres blue? Sí Vale No a ver Tampoco quiero Fedearme A base de la Katarina La verdad No sé Me sabe mal La verdad que me sabe mal Joder No voy a aprovecharme De su De su noob De su De su troll Si fuera una Si fuera una clasificatoria Claro que ya estaría Ya estaría hecha polvo Pero al no ser una clasificatoria La verdad No quiero aprovecharme tanto Estoy así Así para hablar un rato Y tal Vale Vamos arriba Vamos arriba No 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 Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Jack Jack Vamos arriba Vamos arriba No lo he hecho para atrás Vale Vamos a esperar a que avance un poco ella Vale ya No voy a ir Hola Uy que puta Y te paro Pero dale Dale Que le quedaba un hit Que le quedaba un hit Pues nada A los que tíos No se Y te mata Es que has tardado mucho Tío No se porque Cojones no lo has dado Cuando Ah que rabia Tío Le quedaba un hit Un maldito hit No hace daño No hace daño a las estructuras No hace daño a las estructuras Nada Y ya está Por cierto Mira Andorra Ahora ya que estamos en una de nuestras cosas Mira Andorra Y me he comprado Esto Que lo compré a 5 euros Y dije mola Final Fantasy 11 con todas las expansiones Online No lo voy a instalar hasta que tenga tiempo para jugarlo Porque son 30 días gratuitos Te dan de prueba Pero voy a esperarme Y el Teatric Team Final Fantasy y Teatric Team de la 3DS Quería comprarme el Bravely Default Quería comprarme los dos Pero el Teatric Team lo encontré solo en un sitio Y valía 37 pavos Así que me compré el Teatric Team Porque aquí está descatalogado Y el Bravely Default me lo compraré En los próximos días Y también me he comprado Bueno se lo han comprado a mi hermano Me he comprado a Medias El 1.5 El HD Remix 1.5 El Kingdom Hearts Vamos Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Bastante contento con la compra La verdad Y el Kingdom Hearts muy guapo Como lo recordaba Muy muy chulo Mi hermano está pegando un viciote interesante La verdad Y me mola bastante Es un buen juego Es muy buen juego para mi Siempre lo he dicho A mi Kingdom Hearts Me gusta mucho Mucho me ha gustado siempre Si te hubiera un capturador La otra iría Pero como no tengo capturadora Pues no Se puede caer No me la muevas Me ha movido Casi no puedo Meterle caña Lo que os digo Si te hubiera capturadora Pues te haría el Teatrilinko No tengo Hostia no Ya no afecta la Q A las torres Como no tengo capturadora Pues no puedo traerlo No sabes más El Kingdom Hearts Perdón Vale Miros para arriba No me telecaña ¿Algún lo mato o qué? ¿Lo vamos? No puedo hacer mucha Voy a pillar el rojo ¿Cómo está la torre? Voy a echarlo para atrás ¡Hola momia! Cuidado, ¿eh? Épicamente Ya le han quitado Lo he hecho de ataque No tengo nada más Antes cuando afectaba las torres Y daba velocidad de ataque Madre mía Lo de Rengar era brutal Como se comía las torres Ah, ya no ¿Qué hace ahora? Hace el daño Y... Ah, sí Solo me da la especial Vale, solo me da la extra Este no me da eso Así que lo tengo Vale 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 Vamos a ir arriba Ahora por si Ahora No está la catalina Estoy solo imbécil, ¿no? Sí, bastante Agarrar Esto es muy lejos No problem Uy, qué bien Qué bien Me ha salvado, ¿eh? El Blitzcrank Muy bien, Blitzcrank Espérate que el Blitzcrank es Baila Vale Y no sé Me ha parecido que Andorra está muy No está como lo recordaba Está como muy ya Alejado de la mano de Dios Podría decir No No sé Que antes había como más vida He ido y estaba bastante apagado Las tiendas ya no son como antes Había un montón de tiendas de electrónica A mí me encantaba Había de mirar ahí juegos Miraba cosas Por ejemplo La gran mayoría de las consolas Que tengo son de allí La 3DS es de allí La Play 3 No, la Play 3 la compré por aquí La Play 2 la compré allí Vale, te voy a poder Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Y eso No sé Y me pareció bastante No sé Las cosas no tan baratas Como las recordaba La 3DS por ejemplo Me costó Me parece que Cuando valía aquí 225 con el Mario Allí me costó 150 con el Mario Fue un puto Un puto chollo Una puta ganga Yo la aproveché Vámonos Uff Asesinato doble ¿Qué tal ya está en su base O está por aquí Haciendo un imbécil? Bueno, si es que está por aquí Me la mato, ¿no? La resté por aquí Vale, Trepavest Trepavest Torre Ah, si está muerto Tenemos aquí un regalo En forma de dragón Ah, lo se lo han hecho ellos No sé cuándo Lo se lo han hecho La vena arriba Me sale mal por la Catalina Pero me da igual Me da bastante igual Ajenas por lo que os he dicho ¿Vale? Para hablar Y eso Sé que ahí tengo un suscriptor Que es de allí Pero no sé No me acuerdo Cómo se llama De hecho, si alguien me hubiese dicho Oh, esto es Andorra Para vernos y tal Y bueno Si es un suscriptor Pues bueno Pero No, nadie me dijo nada Pero bueno Me lo he pasado muy bien Y he comprado muchas cositas Que es lo importante Vale A ver Ahora tengo esto En teoría Tengo que saltar a alguien Activarlo todo Y hacerle Y destrozarlo En teoría Bueno, primero me hago la Hydra Después Después eso Porque la R Según ahora Vale Mientras este tema Su velocidad de movimiento Aumentará Eso no vale Es que antes Con la R Generabas todo Ya es cuando se acaba El invisible No sé, muy raro No sé que ha venido este cambio Que antes No sé, antes que lo veía yo bien Puedes aparecer de la nada Y hace mucho daño Pero es que ahora El daño lo haces Después de desaparecer de la nada Ahora creo que está más roto Vale, no la mato Eso ahora mismo me hace Me hace papilla ¿Qué lleva? Casi tengo cuatro Madre mía Lo que lleva Vale Ven, Jax Con esta no puedo yo No, me voy a probar, ¿no? ¿Proba? Me ha hecho papilla Me ha hecho papilla, tío Tampoco es el combo Ni nada Lo he probado por probar He cogido por probarlo Tampoco es el combo Ni como se tira Ni nada Me gustaba más el de antes Con el de antes Sí que sabía jugar Con el de antes Sí que sabía jugar Con este no La primera vez que lo cojo ¿Qué le haga? A ver ¿Qué pasa aquí en el dios? Cruz corre Se cura un montón El puto Cruz, ¿eh? A ver Echas para atrás Blitzra no te quede Dejela Vayne va Vayne va 3-4 Oye, mejor que Vayne La verdad Y para Platino Mis cojones Se viene Vamos Ah, qué pena Go, 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 go Que ahora tengo mucho daño A ver Voy a tirar esto Para tener un poco más de De potencia A la hora de hacer los ataques Ataca Para atrás Allá Para atrás Oh, mierda No No Germi Germi Que gusto mucha gente De hecho Me he cagado Me gusto mucha gente Me he cagado La verdad Tengo más tiempo Ah Esa tarde Se ve a ver si le puedo matar Oh, qué bien Me hace papilla a mí La fiora Papilla Pero un grado alto Cojolo, cojolo, cojolo Uy Oh, sí Lo he cogido Me hace papilla Un grado alto La fiora Bueno A ver Llegamos por aquí Llegamos por aquí Llegamos por aquí Perfecto Perfecto Me quedo con esto Vamos para atrás Uepa AP Bueno, claro Es que Va con el Eso hace bastante daño Que bien Somos dos ¿Ya es Katarina Tío, no sigue La jungla Es el imbécil? A ver He leído En la ley Que había que subirse Esto no tengo ni idea Estáis viendo No tengo ni idea Dos a la reina Por favor No quiero que me flameáis Ni misultes Ni cosas diversas Lo he subido Porque quería hablaros Y ya está Y ya os he hablado Dos, uno, cero Vale Voy Hasta luego Jame Jame, perra Jax, pégale Haz algo No sé No puedo acercarme Ya que lo siento No hace daño Tío, no mola No me gusta No hace daño Este tío Este tío No hace daño ¿Dónde están los insta-kills? Que bueno Que yo tampoco sé Mucho hacer eso Pero bueno No puedo Lo siento No te puedo ayudar Estoy sin vida Ayuda Toma Toma Este tío No te le he hecho daño Casi 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 Vamos Venga Ahora sí Me da lista Así Vamos Vamos Va El 14 queda mucho Para Lo pillo tío Vale Joder Tengo que curarme Déjame Perra Déjame Perra Déjame Insta-kill 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 no Insta-kill Para mí Y me curo Bueno, soy 5 o 10 Joder Estoy en support Porro Mejai ¿Quién? Ah, dale Que algo con Mejai Mejai Me acuerdo Que se lo ponía a Dalux Tío Y lo de Mejai Era una pura salvajada 4, sí Vale Bueno, nada Vamos a hacernos La jungla Oh, oh Ay, qué bien Mira Que me curo 1529 Una vain Una vain salvaje A veces se acerca Me falta mucho Para mi herra No, no He hecho demasiado Demasiado tiempo Voy a pegarme por aquí Colocarme por aquí A ver ¿Cómo llevo de...? Ay, yo voy 16 Joder, llevo un montón Cuadrar, ahí ya tengo la R No sabía que había tantos No sabía que había tantos Lo siento Blitzkla Están todos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos 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 de aquí Vámonos Vámonos No sé cómo No sé cómo Pero madre mía No voy a quedar ahora No lo puedo ir Vámonos ¡Vámonos Vamos ¡Dame! ¡Dame pedra! Ya le dao, no sé cómo, tío Ah, sí que podemos ir Ay, perro, me ha dado la... No, no la carga Joder, yo la había Y está aquí No, no la he llevado yo, mierda 10, 9 para la ulti, 8, 7 No sé si te crees que somos tontos No, no la vas a pillar Opa, hoy la... Tira mal la guerra ahora Bastante muy Vamos a pegarle a este Vale Vamos a tirar aquí Cuidado que cojo esto Voy a tirar en medio Aprovechar Madre mía Madre mía, que rápido lo hace, ¿no? Mola Tengo dos mil y pico de pasta, así que... Me hay que ir a comprar Claro, porque si combinas la W con el ataque básico de Rengar Más la Q hace mucha pupa En verdad está muy bien la de la Hydra en Rengar Coño, dale, no le den más a la Q, joder, que ya no funciona con las torres Intento ir, pero voy a morir Gracias Gracias, Bruce Gracias 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 A base Vale Vale Voy a hacerme esto Porque me hacen papilla Uy, esto también está muy bien, ¿no? Voy a hacerme esto, que coño Voy a hacerme esto, va A tope A hacer daño Es que solo tengo un 98, que joda Solo busco a los más fuertes Vale Probamos Ahora tengo mucho daño, ¿eh? Gracias Probamos Tengo muchísimo daño ahora Bueno Joder, puta Puto Ah, puto Crash me ha cogido, tío Pum, joder Alistar a P No, no es viable Alistar a P, ¿eh? Porque ahora mismo está Muerte Mete mucho Pero mira, mira Mete mucho Pero mira lo que aguanta No es viable Vale Vamos a esto Tengo un montón de daño Es que tendría que hacer insta-kills En teoría Pero, madre mía No, no No, no No se me da bien este personaje La verdad No, no es mío No es mi personaje Ya está No pasa nada Jake, ¿cómo va? Bueno, Jake Va ahí Oye, madre mía Ah Me duele los ojos Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Oye Ostras, se anda haciendo el balón Oh, ya se lo han hecho No, no, ya se lo han hecho Uy Uy, el 3 Uy, el 3 Vale Es un mini insta-kill Corre por tu vida Corre por tu vida Corre, corre, corre No te pares Vale Trengar, corre por tu vida Será broma No No puedo correr por mi vida Bueno, lo ha matado Vamos a perder contra 4 Al final, con la broma Con la broma Vamos a perder contra 4 Qué triste No, rey El virus Boom 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 Wow, me ha quitado más media barra La ha quitado Vale, bueno, Tonya Hijo de puta Le ha quitado media barra De un combo Y acción a detrás Pero bueno Que voy, que voy, que voy Tranquila, que llega Que llega Alex Uy, está Jack también Sí, sí, sí Podemos hacer pupa Podemos hacer pupa Podemos hacer pupa Vamos hacer pupa Ah, no hay miedo No hay miedo Hola Hola Que no hago daño, tío Vaya mierda Qué mal, tío Se ha hecho un penta sin querer Creo que lleva esta Hombre, mira lo que lleva Madre mía Que se come la torre Se come la torre Que no me gusta Porque muchos son de skill Y yo le doy Pero no La E, por ejemplo Le doy la E Y no hace nada Como son de skill shots muchos Pues no me mola eso No me acaba de convencer Este rengar Lo dejo No me acaba de convencer Aparte que no se me da bien No me acaba de convencer Tengo que hacer un insta de let A la fiora Pero es que no Imposible, tío Vale Vamos todos Sí, buena idea Vamos todos juntos Bueno, tengo las 20 cargas Eso me mola Además cuando Tengo la R ahora Corro más Ahora tengo la R Ahora sí Corro más, ¿no? Ahora Sí Bastante más No se puede ir por aquí Mira, la fiora Mira, la fiora Mira, la fiora ¿Cómo se puede hacer insta? No, al menos Esta es negro Bien, joder Le he matado, tío Bueno La he matado Suficiente Suficiente Dale, dale, dale Dale, dale Oh, qué bien, Bruce Qué bien, Bruce Dale, dale, dale Qué miedo Está solo Suficiente, tío Adiós Vale, así, sí Joder, así, sí Así, sí Vale Sí, sí Sigue, mete Sigue, mete Sigue, mete Desafío Sigue, mete Rengar Vale, me ha gustado más ahora He hecho bastante más daño Le he tirado todo Lo uno y el dos A tope Y sí, sí Se nota, se nota La diferencia Vale, vale Vale 6.065 Estoy a punto de conseguirlo 20 ¿No pierdo ya cuando muero? No, parece que no Se hace que ya no pierdo nada ¿Y si ahora lo vendo? ¿Lo puedo cambiar? Ah, pero solo Ah, vale Que están aquí los otros Y no cambia, ¿no? Parece que no Es que no sé si ahora lo cambio Pierdo las cargas A ver Vale, vale La B2 me cubre un montón, ¿eh? Hostia Corre No, no Lleva Lo que mete, tío Lo que mete Y lleva al ángel Se hace, se hace Mata a alguien quiera Esa, ¿eh? Se va a hacer un penta fácilmente Oh, mierda Se va a hacer un penta ahora fácilmente, ¿eh? Que vale Imposible, tío Imposible Madre mía Me intento tirar a por ella Y mira lo que me hace Pues nada Vamos a perder contra cuatro Es triste, sí Pero es lo que hay Vale, hay que contar también El tema de que No tengo No estoy jugando con un campeón Que no llegue Que se llevar Y todo eso Que me da igual perderla, ¿verdad? Esta fiora Esta fiora, madre mía Mete mucho, ¿eh? Es que la fiora viene Mora, madre Es una pura bestia Es que es un personaje Que mete mucho, tío No sé Mete demasiado Y no sé por qué no lo usan La verdad Porque es que La R Está sin mortal Y está sin Es que para mí es mejor que allí La verdad A mí es mejor fiora que allí Una fiora contra allí Y la fiora le gana Dos hinchados Gana a fiora Pero de calle, ¿eh? Simplemente empieza a pegar Se hace la ulti Cuando empieza a bajarle Y vuelve a pegarle Ya está GG, Wurti Chorara, a ver dónde está ¿No qué? Está delete Está delete de ella, ¿no? Esta puta, tío Pero que la hemos pillado Y no podemos con ella ¿De dónde me vas? Y no le hemos quitado La hija de puta, tío Y no le hemos quitado El ángel, ¿eh? No te lo pierdas Que no le hemos quitado al ángel Como me está fiora Pues nada, chicos Ha sido un poco meh Simplemente querías hablaros Un poco del tema del loli Y ya está He cogido un Rengard Para probar Y ya está No, a veces Uy, además yo pongo un Rengard No sé jugar con Rengard Porque no sé jugar con Rengard Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós